Todos buscan una iglesia que se pueda llamar su familia. ¿Pero qué hace una iglesia diferente que el otro? Yo pienso que lo que hace una iglesia diferente es que debe que ser más que una iglesia, debe que ser una familia. Una familia provee ánimo, amor, cariño, aunque la iglesia no puede. Quizás la familia provee estabilidad también, cuando la iglesia no puede. Queremos invitarles a venir este domingo a nuestra iglesia, no porque somos perfectos, porque queremos ser tu familia. Juntos nos podemos ser más que una familia, vamos a aprender lo que es una iglesia realmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!